Sabe bien su agua en un somato, a tu ni de plata ni de bronzo Espero no tener tanta cara de muerta porque me mato Hola gente, ¿cómo anden? Bueno, desde que yo subí el anterior video de esta sección de transformando ropa No me pararon de pedir esta segunda parte Yo tengo toda esta ropa, llegaremos a usar toda, no sé Bueno, encima no preparé nada, solamente acá está mi cama y puse el escritorio acá Espero que algo salga Hola, son las 4 de la mañana y yo les quiero decir algo Este remodelando ropa va a ser un toque diferente al anterior Porque en el anterior video hice una cosa como 8 prendas, algo así Y en este solo voy a hacer 2 Porque el video me estaba quedando súper largo Tuve que sacar otras prendas que había hecho Porque si no quedaba muy largo y no me gustaba El video quedó súper bueno Pero nada, la prenda de la miniatura la tienen Que es la más importante, tipo el conjunto Disfruten Ya pasó como, ¿cuánto pasó? 4 días habrá pasado lo anterior ¿Qué pasó? Todavía no grabé Tengo todavía mi set armado Lo giré todo para grabar este video Y todavía no lo grabé O sea, mi cuarto Estoy hecho un lío por este video de mierda No, no, tío, no es de mierda Me encanta este video, pero igual Todavía tengo la ropa acá Todavía no lo grabé, ¿ok? Eso es lo que quería decir Porque la otra vez Cuando empecé a grabar el video Que fue lo que vieron ustedes en la intro Me empecé a sentir mal You know No, no, tío, no Es como que empecé a estornudar Me empecé a agarrar como alergia Empecé a estornudar y eso Y es como que ya Me cambió toda la cara No podía grabar Y ahora estoy maquillada Que es raro que yo esté maquillada en un video Pero no es por el video Es porque estaba grabando un TikTok Aprendí a alinearme, gente Va, este es el segundo día Que lo estoy intentando Me compré un delineador Porque dije En esta cuarentena Tengo que aprender a alinearme Bueno, ahora sí Vamos a empezar Voy a empezar con esta remera Bueno, esta es una remera Muy simple Que la tengo hace un montón Y la verdad que no la uso Porque, no sé Vos ves esto y no sé No te imaginas a mí puesta con esto ¿Qué estoy diciendo, por Dios? Y es muy linda la espalda Tiene como unas redes Que aunque esta también podría ser el frente Pero es la espalda Y nada, lo que yo voy a hacer Y voy a intentar hacer en realidad Es un tipo de top Que ahora está de moda Yo lo vi en Pinterest Y me re gustó Después vi un TikTok De cómo hacerlo Que se los pondría Pero la verdad que yo es como que Veo TikTok y no guardo Me quedan acá en la mente Y no sé Después me inspiro Bueno, son este tipo de top Que es como un saquito Pero queda re lindo Mal, a mí me re gusta Y estaba tratando de encontrar Como una remera Más acorde, ¿no? Al saquito ese Pero bueno, lo que encontré fue esto Bueno, bienvenidos A mi A mi atelier Vamos a intentar Vamos a improvisar Ok, esta es la remera Lo que yo vi Y que me acuerdo Es cortar como en cruz O sea, así Y así Pero lo abajo No tiene que ser igual de abierto Ahora lo van a ver Bueno, voy a hacerlo con esto Nada que ver lo que estoy haciendo Por Dios Lo quiero borrar Más o menos así Ven que lo de abajo Es como Tiene que estar más chiquito Que lo de arriba Y ahora Lo voy a cortar Pero tengo miedo A cortarlo Porque tengo miedo Hay miedo No sé si se ve Pero tengo unas crías acá No me... Ay, no se ve Tengo mis dos gatas Y no sé cómo ponerme en el medio O sea, no entro Literalmente Ahí está Ah, estoy con bata De repente No, nada que ver Lo que estaba haciendo estaba mal O sea, no hagan eso Hay que Lo que hice No sé si se ve Fue cortar todo esto Pero en línea recta O sea, ¿vieron el piquito ese que había hecho? Lo borré O sea, hice una línea recta Si esto me llega a quedar suelta La remera Que creo que no Lo voy a tener que abrir un toque más Tipo cortar así Más en pico Pero si no lo dejo así Porque creo que me va a apretar Entonces si se me aprieta Se me abre solo Y ahora Lo que voy a hacer Es cortar Ahí Y voy a sacar todas estas tiras ¡Listo! Miren Así va quedando Está como de rarito Ahora Tengo que coser Para que me queden dos tiras Y de acá hacer un moño Esto creo que lo voy a tener que abrir Un toque más Pero bueno Miren Las tienen que quedar así Se los muestro Por si lo quieren llegar a hacer Igual todavía no sabemos Si esto va a salir bien o mal Pero bueno Ah, ¿por qué se golpearon? Uy, perdonen el saco de abuela que tengo Es porque se lo robé a mi mamá Ahora No sé si se nota muy bien Pero ya tengo así Y voy a agarrar dos tiritas Que saqué de acá Ustedes lo que pueden hacer Es hacer tiritas Con lo que cortaron Tipo Con todo esto que vayan a cortar Las voy a coser Una acá Y la otra acá Entonces las coso por ahí abajo Así después Se hace el nudito Vamos a mandarle Dios, me estoy estresando Bueno, creo que ahí está Le di tipo Un montón Ahí está el primero Y voy a hacer el otro Bueno, gente Terminé Quedó muy lindo Me encanta Me encanta la verdad Sinceramente no le tenía mucha fe O sea, decía como que No va a quedar bien Primero porque Empecé haciendo mal lo de abajo Lo hice recto Porque lo de arriba Era como muy escote Y no sé como que Queda más lindo recto me parece Si no, si quieren Háganlo abierto Pero no tan abierto Como el de arriba Y es re lindo Es tipo un saquito Pareciera Pero es remera Vamos a ver como queda puesto Bueno, vamos a pasar A la otra cosa Que vamos a hacer Ok, voy a pasar a El short Que creo que en esta Si la voy a cagar Porque no sé Qué voy a hacer Solamente sé que quiero Un short de esto Porque me encanta la tela Y como me va súper corto No puedo hacer otra cosa Estaba a punto de hacer bermuda Porque queda mucho más lindo Tipo en bermuda Porque voy a poder usar Como estos botones Pero yo no uso bermuda Y la idea de estas cosas Es transformarse en cosas Que voy a usar posta No lo voy a usar O sea, bermuda No hay chance de que yo use bermuda Porque no sé No es mi estilo No me gusta Y mi hermana tiene una reparecida Así que tampoco se la puedo hacer Para ella Así que vamos a hacer un short Bueno, voy a atar estas cositas Así no joden Bueno, vamos a dar la vuelta Y vamos a ver qué sale ¿Ya la ves antes y después de todo esto? Bueno, acá está el pantalón Yo tengo miedo con los bolsillos Porque son enormes O no hay bolsillos O se van a ver Uy, se ve todo croto atrás Bueno, perdón Miren, ven cómo son los bolsillos Son enormes Tipo esto es visto desde adentro Entonces los voy a cortar Justo por donde termina El bolsillo Y ver si es muy largo Si es muy largo Bueno, tendré que descoser Tipo esta parte del bolsillo Hacer el bolsillo más chico Todo un quilombo Así que primero vamos a cortar Y estoy pensando Que con la parte de abajo Del pantalón Voy a hacer un top Uy, sí voy a hacer un top Y alto conjunto, gente A una pierna Ah, no Qué tonta Yo lo tengo que doblar así Ah, pero así no veo No veo el bolsillo Ah, al revés Ay, Dios Ahí va Bueno, miren Acá termina el bolsillo Ven lo que les digo Que es re enorme el bolsillo Entonces lo voy a cortar Como por acá Y si veo que es muy grande Y no me gusta Y nada Voy a tener que sacar Esta parte del bolsillo Así lo hacemos más chico Voy a mandar así Como venga Porque no voy a escribir Tipo no voy a hacer la línea Así que ya fue No, no, no ¿Qué estoy haciendo? Ya veo que estoy cagando Un pantalón Ok, creo que no fue La mejor forma De cortar el pantalón Esto Lo vamos a dejar aparte Porque con esto Vamos a hacer otra cosa O sea, bueno Esto quedó Re como bermuda Pero Eww 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 Me los voy a probar Si esto queda bien Porque, o sea Ah, no No quedó nada bien ¿Qué estoy hablando? Bueno, no lo corten así O sea, corten primero uno Después lo doblan Y la otra pierna Lo cortan Con el molde de este O sea Miren el tajo Que hay ahí De repente Igual me lo voy a probar Y después lo voy a emparejar Porque quiero ver Cuánto lo tengo que emparejar Capaz que me zarpo Bueno, me lo acabo de probar Y voy a tener que cortar Un montón Miren todo lo que tengo que cortar Porque el tajito Que yo le hice atrás Está muy arriba Y se re notó O sea, no lo puedo dejar así Así que nada Lo voy a cortar Igual me iba largo Así que nada Pero no sé ¿Cómo voy a hacer Con el bolsillo? No tengo idea Estamos improvisando Probablemente haga algo Que no se tenga que hacer Pero bueno Tengo dos ideas Uno es cortarlo así De una Como venga Que no me importe nada El bolsillo Porque no sé si entienden Mi situación Tipo El bolsillo Es tan grande Que cuando yo lo corto por acá Se va a abrir El bolsillo ¿Entienden? Entonces yo lo voy a tener Que volver a cerrar Y para que yo cierre un bolsillo Probablemente Que horrible Y otra idea Es tipo Hacerle Dobladillo Así Y que el bolsillo Bueno adentro Quede como doblado No sé la verdad No sé Puede ser la del dobladillo Voy a hacerlo del dobladillo Porque si no Es un lío Bueno Entonces vamos a dar vuelta El pantalón este Vamos a hacer el dobladillo Con esto ¿No? Porque entonces Yo lo tengo que doblar Hasta acá Ay no 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 sé qué hacer No sé si cortar el bolsillo No sé No sé qué hacer Seguro me están viendo Y estarán diciendo Qué exagerada Esta piba Es un bolsillo Bueno Ya está Estoy cortando el bolsillo Acá había una O sea Hasta acá Todo esto Tendría que irse Pero todavía no lo voy a cortar Porque es miedoso Ay no estoy explicando muy bien Creo que no están entendiendo nada Miran Este es el short Y yo para que me quede bien Lo tengo que cortar por acá Para que me quede bien Y para que quede bien El tajo que me mandé atrás Que es súper corto ¿Ven? El tajo ese que hice ¿Qué pasa? Que si yo lo corto por ahí El bolsillo Me queda abierto Entonces Lo corté hasta ahí Pero no sé todavía Qué voy a hacer Así que lo tenemos ahí Y ahora todo esto Lo voy a cortar un poquito Y lo otro Lo hacemos dobladillo No, no ¿Qué estoy haciendo? Dios Bueno gente Ahora más o menos Emparejé El tajo ese Que me mandé Entonces quedó más corto Y ahora le voy a hacer El dobladillo así Y lo voy a pegar Con este pegamento Pero tengo un problema Y que es que Esta tela blanca de acá Es muy gorda Tipo Esto no va a pegar ni en pedo Si no lo que puedo hacer Es tipo abrirlo Ah, se hacía la ganchera Se hacía la modista ella Ok, voy a hacer algo Que no sé si va a quedar muy bien Y si queda mal Me recabió Les voy a explicar Más o menos Lo que voy a hacer Para la gente Que le interesaría Hacer esto en sus casas Igual por las dudas Yo estoy aclarando Todo el tiempo Que estoy improvisando Porque yo no sé Pero si sale bien Lo pueden seguir Bueno, lo que voy a hacer ahora Es cortar Esto blanco de ahí Así Esto queda por ahí Y lo negro Le voy a hacer un doblez Hasta el alfiler Entonces el short Va a quedar con doblez Y la tira está larga Capaz que queda bien Capaz que queda mal Yo vi un modelo De la misma marca De este jogging Que tenían los shorts así Tipo esta línea Que es esta Refacha Queda como un toque más larga Capaz que queda bien O capaz que queda mal Si queda mal Lo corto y a la mierda todo Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos Estamos bien Vamos bien Ok Momento de vida o muerte Solo espero que este pegamento pegue También les quiero aclarar Y mientras les cuento Que si ustedes tienen máquina de coser Hagan todo esto con máquina de coser Yo lo hago todo así Precario Porque bueno No hay Y bueno Coronavirus no puedo salir Si no Iría a lo de mi abuela Y cosería todo ahí No hay Está quedando facha Está quedando facha Miren Ya hice el dobladillo De una pierna El bolsillo quedó así Pero bueno Nada Lo vamos a probar después Y ahora voy a hacer lo mismo Con esta pierna Bueno Acabo de terminar El doblez De las dos piernas Me lo voy a probar Para ver como queda Con esta tira Que creo que va a quedar bien Con esto Pero no sé si va a quedar bien Con el bolsillo afuera Así que nada Capaz corte el bolsillo Ni idea El bolsillo me tiene Del orto Igual No saben lo que me costó No saben lo que me costó Porque estaba No sé Re mal hecha No sé que carajo hice Uuuu Uuuu Queda facha eh Si esto Esto me queda re bien Y creo que el bolsillo también Ven que se ve como Ese Bultito que sale Pero casi ni se ve Creo que es mejor dejarlo así Euuu Esta facha Uuuu Uuuu Estas tiritas quedan re chetas Y el bolsillo ni se nota Así que ni lo voy a tocar Tipo Si lo estiro Ahí si se nota Pero si no no Así que Bueno gente Ya tenemos el short Ahora vamos a hacer La parte de arriba Así terminamos el conjunto Que en realidad Mi idea era hacer solo este short Pero como me sobró tanta tela Queda re facha Un conjunto con estas tiras No sé como lo voy a hacer Así que voy a ver Un toque de pinterest Porque en pinterest Encuentro todo tipo Todo lo que saco de acá Es de pinterest Básicamente Entonces voy a abrir esto Para ver Nada más su máquina Bueno no vi nada en pinterest Pero vi un tiktok De como hacer un top Y vamos a intentarlo Lo vi bastante difícil Porque usa máquina de coser Pero capaz que no Así que vamos a intentarlo Nada Ahora si guardé el tiktok No como siempre Que miro videos Miro cosas Y nunca se los muestro Porque después lo encuentro Así que nada Lo voy a ir siguiendo Mientras lo miro Tengo las dos piernas Así que tengo bastante tela Igual Lo que si no Voy a usar los botones Los voy a guardar Para otra cosa Voy a hacer Como si fuera así Un strapless Y con esto abajo Y con manguitas Tipo tiritas En negro Si esto queda bien Va a quedar muy bueno Bueno lo primero Que voy a hacer Es cortarles Todos los botones Por acá Ay la concha Listo Ahora si Voy a empezar a seguir El tiktok Porque ya vamos a empezar Primero De cualquier pedazo de tela Cortamos un rectángulo Que cubra nuestro gusto Ok 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 Entonces De esta pierna Voy a cortar Algo que me cubra No puedo creer Que voy a intentar Hacer esto sola Tipo Seguramente pida ayuda Igual Bueno Acabo de cortar Esta parte Que va a ser Lo del frente Dejé toda esta tela De sobra Porque Puedo pedir el dobladillo Así que después Esto lo voy a cortar Vamos bien Vamos a ver que sigue Cortamos dos rectángulos más Del mismo ancho Pero un poco más cortos Para la espalda Ok Dice un poco más cortos Tipo Que se yo Cuántos más cortos Voy a usar la otra pierna Y voy a hacer lo mismo Le voy a sacar los botones Dios Yo que explico Aparte Si estoy siguiendo un tiktok Tipo Esto es como el tutorial Del tutorial Ya corté La otra pierna Pero no sé O sea Como la chica dice Lo mismo Pero un poco más corto No sé Igual claro Tipo Está bien que no diga medidas Porque depende de cada espalda Pero bueno Igual Corto esto por la mitad Y me queda perfecto Porque es un poco más largo Que la mitad Bueno Ahora sí Tengo esto Que es el frente Y después tengo esto Que es supuestamente la espalda Yo no sé cómo va a salir esto Porque esto Es la parte de abajo Del pantalón Entonces está tipo así O sea que lo tengo que cortar Todo ahí Bueno Vamos a seguir viendo Cortamos los extremos De esta manera A ambos lados Ok Bueno Esto sí lo voy a marcar Con regla Porque me da un poquito de miedo Y quiero que quede bien Qué fácil es cortar Cuando escribís antes Por Dios ¿Por qué no hago eso? ¿Por qué me mando de una Con la tijera? Así quedó la primera Y ahora esto Lo voy a imitar No quedó tan bien Como el de ella Creo que me excedí Bueno No importa Claro Ven Yo lo corté doble Soy una imbécil Bueno A ver Esto tiene que tener El mismo ancho Primero que nada ¿Sabes qué? Mejor lo voy a calcar Chicos le hice mal Ah no 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 yo no soy más tontita Porque no me da el tiempo No saben lo que hice No saben lo que me pasa Pincho al top No mentira No pincho Pero Ay no 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 puedo ser más imbécil Ven que Esta era la parte del busto Entonces Acá iba una espalda Y acá iba la otra espalda Y de cada lado Tenía que estar La punta Con el pico Por ejemplo Esta Ven Se une acá Y la punta Está con el pico Y claro La otra punta Yo la hice igual a esta O sea Encima no la puedo dar vuelta Porque esto Tiene que estar abajo No 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 Y no la puedo dar vuelta Ay no 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 sé qué hacer Soy un imbécil Bueno Voy a tener que hacer La espalda La espalda Sin la tirita Recorto la tira Y que quede toda La espalda negra Porque el frente Quiero que quede con la tira Así es claramente Un conjunto Bueno no importa gente Hay que aceptar Que soy boluda Que estas cosas No son para mí Así que Bueno Tras esta gran crisis Ya está Hay que seguir Lo que voy a hacer Es Ay no Cerré Ay me río Sola de mí misma Esto no es para mí Es que O sea Si yo uno esto Sin la tirita No va a medir lo mismo Me va a quedar La tira esta Nadando en la vida Ven Esto a donde lo uno Má Podés venir a ayudarme Por favor Estoy en crisis Lo estoy solucionando Lo que voy a hacer Es Va Estoy viendo Capaz uso esta Si no Ahora me voy a fijar Si tengo tela negra Y hago toda la espalda negra Con otra tela Tipo que no es el jogging Yo quería que todo Sea con el jogging Pero bueno Hubiese sido posible Si yo no era tan Boluda ¿No? Ay Bueno Yo encontré una solución Solo espero que salga bien Si no me voy a frustrar No saben lo que es Todo mi alrededor Está lleno de cortes de tela De así Voy a agarrar esto Y le voy a unir Esta tela Que es de estas Que así se estiran Ya me olvidé como se llama Así que lo voy a pegar Porque la chica Lo cose con máquina de coser Lo voy a coser acá Y a la mitad lo voy a cortar Así me lo bato con un nudo Así que Voy a hacer eso Y si sale mal Me retiro de YouTube Bueno Voy a pegar esto así De los dos lados Entonces primero Le voy a pegar así El dobladillo Ah porque lo voy a pegar Con esto Con la pistolita Después le voy a pegar En las dos puntas esto Y también tengo Las tiritas que acabo de cortar Que corté de la tela Que me sobraba Y las estiras así Mucho 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 Entonces se hace como Un circulito Entiendan Y queda más prolijo Mi estimulador Es que ya me lo memoricé De tanto verlo Pero nada Hago así Y me tengo que medir después No Está saliendo sola Está saliendo Esto está caliente No está caliente Dale que se puede Voy a pegar el doblez Cualquier cosa estoy haciendo WTF 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 Y esto Cómo va No creo que lo hice Muy chiquito No sé Ya a estas alturas Me chupan huevo todo Bueno Ahí está Estoy pegando el doblez Y ahora del otro lado Así queda todo mucho más lindo Y prolijo Ay no 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 Lo pedí re mal gente Lo pedí re mal Ahora no sé Voy a ser un desastre Listo Problema solucionado Bueno ahora Yo tengo que pegar esto Bueno ahora viene la parte difícil Ahí está Una línea Y ahora Ahí va Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno el primero Bien creo eh Evo quedó muy piola Ahora voy a hacer La otra Que es prácticamente lo mismo Tan tan taran Tan 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 Bueno Terminamos el pecho Después de ¿Cuánto estuve? Bueno ahora Esto lo voy a dejar secar Porque ahora me lo tengo que probar Y tengo que marcar Dónde van a ir las tiritas Así Primero lo pego de adelante Y después Lo pego de atrás Dale que va Dale que se termina El conjunto Del infierno El short Igual quedó muy bueno Tipo parece comprado Este top Claramente No parece comprado Pero igual No importa No pasa nada No pasa nada Es con ropa vieja Muchachos Bueno me lo acabo de probar Está bueno Mirás como que tiene Bastantes fallas Me marqué las tiritas Pero estoy viendo Que las marqué Para el orto O sea En una la marqué Con 12 centímetros De diferencia Y en el otro Con 7 Tipo Me voy a marcar Como a las 10 Y no sé Si va a ser De que salen de acá Y que se aten en el cuello O que se aten en la espalda Pero en la espalda Va a ser medio raro Porque esto está atado Así con un nudo No sé ni cómo lo hizo la chica Pero ya perdí el tiktok Yo pegué Viste Yo no sé Ni dónde estoy pegando Pero yo pegué Ya está No 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 Esto está horrible Creo que me quedaron muy juntas Bueno no No quedaron Y ya Estaría terminado el top Ahora solo me queda probarlo Y atarme las cintitas acá Y cortar lo que sobra Y combinarlo Con el pantalón O sea Después de mil años Ya son las 11 de la noche Vamos a ver cómo queda Acabo de exportar todos los videos A la computadora Para ver más o menos Cómo iba durando Y me di cuenta De que está siendo muy largo el video Así que nada Lo voy a dejar acá Aunque hice muy pocas prendas Y el video anterior hice como 8 Lo voy a dejar hasta acá Porque está re largo Y encima este video No me lo paran de pedir Así que claramente va a haber otra parte Me quedó un montón de ropa Por remodelar Para este video Que no lo pude hacer Así que va a estar en la parte 3 Si es que ustedes apoyan este video Si quieren ver otra parte Claramente le tienen que dar Like Hacérmelo saber En todas las redes sociales Como le hicieron con esta parte Voy a empezar a remodelar mi cuarto Quiero apuntarle Así que se viene ese video también Pero falta parece Porque todavía no empecé Y tengo que hacer un montón de cosas Que son tardías No va a ser como el otro video El otro video de comparación Va a ser una garcha Pero nada Va a estar muy bueno Les va a encantar Este también les va a encantar Y el próximo también les va a encantar Porque son todos tipos De sus videos favoritos Porque el próximo va a ser Uno de estos de ropa ¿Cómo es? Un haul de ropa Ustedes no saben La ropa que se viene Tipo esto Ay les estoy spoileando una prenda Bueno Como que no vieron nada Así que nada Esperen ese video Espero que les haya gustado Díganme cuál fue su prenda favorita Toca la capucha Encima me queda horrible Mándanme ideas Para la próxima parte Porque tengo un montón de ideas Que me guardé Pero nada También quiero tener nuevas Porque hay algunas prendas Que no sé qué hacerles Y no las quiero cortar Así básico O sea les quiero hacer algo Porque si no Tipo no les puedo enseñar A cortar una remena ¿Entienden? Quiero que les sirva a ustedes También el video Así que nada Eso gente Nos vemos en la próxima Bye Chau Chau